Jubilados y pensionados del Issste se manifestaron nuevamente en las oficinas de dicha institución para exigir al gobierno federal, específicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pago de los conceptos 02 y 03 referentes a apoyos de despensas y previsión social respectivamente, cifra que oscila entre los 18 a 20 mil pesos por persona de acuerdo a las prestaciones y el tiempo que se les adeuda. El concepto 02 nos lo envían de 100 pesos y debe ser de 190 mensuales, el 03 nos envían de 120 pesos y debe ser 265 pesos, eso es lo que nos han estado quitando desde el 2008 hasta la fecha, en el 2015, seguimos igual. Exigieron a la dependencia que se les entregue el talón de cheques, ya que sin ellos desconocen el concepto de cada uno de los descuentos que se les hacen respectivamente, situación por la que muchas personas de la tercera edad desconocen y ante la imposibilidad de acudir a las dependencias pertinentes para aclarar la situación, por diversas razones como enfermedad, falta de agilidad, desconocimiento de la situación, entre otros, el gobierno federal puede alterar o dejar de pagar sin problema alguno. Ya no envía los talones de pago para que no nos demos cuenta por qué nos descuentan o qué nos descuentan y hemos estado presionando para que esos talones de pago se nos entreguen, pero ya fue una orden, una disposición a nivel central que no se nos entreguen, pues todos digamos es que nos están pagando bien, dicen que la pensión. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.